San Juan San Juan San Juan se la da Son cosas que tiene el negro Porque San Juan se las da Son cosas que tiene el negro Para un pueblo que canta cuando se va a llorar Para un pueblo que canta cuando se va a llorar Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da El negro paramallero que murmura por ahí Que de un cúmaco nació la mata de aquí Que de melcocha la negra de caramelo yanis Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Que de un cúmaco chucuto nació la mata de aquí Que de melcocha la negra de caramelo yanis Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Que de un cúmaco chucuto nació la mata de aquí Que de melcocha la negra de caramelo yanis Porque el santo así lo quiso pa' los que nacen aquí Que de un cúmaco chucuto nació la mata de aquí Que de un cúmaco chucuto nació la mata de aquí Que de un cúmaco chucuto nació la mata de aquí Que de un cúmaco chucuto nació la mata de aquí